¡Odio a esa canalla que me sigue a donde vaya! Odio a esa sombra que es mi persecución Todo lo que quieren es mantenerme a raya Pero raya que veo acaba en el zurrón Parece que les cuesta ver que me he hecho hasta la siesta Parece que no aguantan que viva sin dolor Usan cualquier medio para mantenerme en medio Pero también ese medio acaba en el zurrón Por eso no señor, no señor Yo quiero verme nunca llorando en un rincón No señor, no señor Yo quiero verme nunca llorando en un rincón ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, 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 ay! No me vibro por tuer, antes me lo corto Solo tiro a esos perros que me quieren morder Tengo que encontrar el utópico lugar Donde se habrá metido eso que llaman libertad No verme por vencido es todo lo que me pido Así que me despido, adiós hasta más ver No me echarán de menos, a menos que a sus perros Les cuenten que hubo un mando que les quiso morder Por eso no señor, no señor No quiero verme nunca llorando en un rincón ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, 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 ay! No señor, no señor Yo quiero verme nunca llorando en un rincón No señor, no señor No quiero verme nunca cantando esta canción Die, 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 die Ja, die, die Ja, die, die Ja...